Y ya se encuentra con nosotros André Flores, que nos va a presentar Pasarela de Princesas. Las chiquitinas ya están guapísimas aquí en el foro de Venga la Alegría. Cuéntanos sobre tus diseños. Bienvenido, André. Muchas gracias. Bueno, encantado de estar aquí. Y hoy, que es el Día de Regres, tenemos que presentar algo que estuviera muy ad hoc al día. Claro, porque todas las niñitas ahorita nos están viendo. Estamos presentando estos vestidos de princesa, literal. ¿Qué pasa cuando de pronto tenemos una pequeñita que es demasiado coqueta, que quiere como meterle un poquito más de producción? Bueno, pues hacemos esto en los vestidos, de pronto más cristales, de pronto más flecos. ¡Qué hermosa! Hacer que los vestidos sean súper abundantes. Yo me voy a ir, André, con las chicas guapísimas para ayudarles a que suban. Oye, y además hay niñas ya muy modernas que en su primera comunión, en su confirmación, a la boda de su mamá, tal vez, porque si se casan cuando ya sus hijos ya están grandes, la quieren acompañar con algo muy especial como tus diseños. ¿Sabes qué pasa? Que de pronto ya las niñas actualmente ya quieren verse pues un poquito más producidas, ¿no? Ya no como tan conservadoras de pronto. Entonces, está padre de pronto seguir conservando este look de niña, pero que meterle un toque moderno. Por ejemplo, lo que vemos aquí en ella es una mezcla de colores súper contrastantes, ¿no? Como es el rosa y el verde botella. Y bueno, pues lo hacemos con aplicaciones de flores, estos tocados de cristal, en un tono totalmente diferente al vestido que hace que se vea súper contrastante. Qué bonitas, me encanta. Además, ¿qué piensas en las niñitas? Porque de pronto vemos muchos diseños, pues, para nosotras, para las más grandes, para las mamás. Y ellas dicen, yo también quiero un vestido tan espectacular como el tuyo, mamá. ¿Qué hacemos? Y ahí estamos mandándoselo a hacer. Claro, sí, sí, sí. La idea es que de pronto se pueden coordinar mamá e hija, ¿no? De pronto hacerse el mismo tipo de vestidos. Y bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver con Sacheri un vestido que es blanco. De pronto las niñitas están a punto de la primera comunión y quieren un vestido un poquito, pues sí, más producido. Estamos agregando esos flecos de cristal en las mangas para que se vean un poquito más conservadores. Oye, ¿sabes qué también es bueno? Este tipo de diseños para las bodas. Cuando las niñas van de paquetitas y te ayudan con el vestido, estos diseños, si no para cara a la novia, obviamente, funcionan muy bien. Y aparte los cubrimos un poquito de los brazos con los flecos de cristal para que no se vean tan desapadas. Mira, mi amor, que te queremos ver más tiempo. Mira nada más, qué preciosa. Qué linda, sí, de pajecitos. Es que hay muchos, hay muchos eventos, las bodas de oro de los papás, de los abuelos, etcétera, que podemos utilizarlo, porque de pronto lo vemos y, ay, no, pero ¿cuándo lo va a usar? Hasta para jugar en la casa, se lo pone. Mis hijos se disfrazan todo el tiempo así para jugar adentro de su casa con lo que tengan. Y fíjate que está padrísimo que de pronto las niñas le metan su esencia. Por ejemplo, en este caso, Melanie tiene un vestido en donde a ella le gustan las flores, las mariposas, los cristales y de pronto que el vestido tenga flores y cristales perdidos en la falda hace un toque diferente. Y este tipo de hombros también nos favorece muchísimo para las niñas que son de pronto un poquito más grandes de la espalda para hacerlas un poquito más reducidas y se ven súper, súper lindas. ¿Quién diría que las chiquitinas dicen no se pueden maquillar? Vean el maquillaje, es muy natural también. Vean nada más las chapitas, el cabello arregladito. Ya a esta edad yo creo que es prudente también que las niñas a lo mejor se arriesguen un poquito más y se vean así guapísimas, ¿no? Sí, en un evento especial. Se vale, se vale, ¿no? En una ocasión especial para ellas. Que salgan lindas en la foto. Claro. Y bueno, por ejemplo, aquí Dafne nos muestra un vestido en color shedron que está súper en tendencia. Viene con todo este color y ya nos muestra una niña un poquito más grande, más moderna, de pronto un vestido ya no tan ampón. Este ya es un vestido de reina de belleza porque hay niñas que también participan en concursos y está espectacular para un concurso. Y de pronto hacer este tipo de peinados súper altos, hacer esos vestidos como asimétricos, con cristales, ya no tan ampones como de niñas tan chiquitas porque de pronto las niñas creen y quieren verse un poco más modernas. Ah, tal vez a besos no se echan. Ya de 12, 13 años, ya más grandecitas, la grabación de los hermanos también. Y de pronto también se va a ir a la primera comunión en un color pasteloso que no sea precisamente blanco, ¿no? Entonces también está padre que podamos apostar por ese tipo de looks. Me encantan, me encantan tus diseños, están espectaculares. Te felicito mucho, gracias por estar aquí en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!